Fuerte he tenido de conocerte Hoy yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero O que quiero yo vacilar Pues estoy enamorada Y quiero que creas que esa es la verdad Aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti por amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti por amor Y canté para ti por amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Mi amor por siempre es sincero Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Mi amor por siempre es sincero Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar